El chileno es un titular indiscutido en el primer equipo y una de las piezas clave que utiliza Renato Paiva, que seguramente pida por su continuidad, mientras que el uruguayo forma parte de las fuerzas básicas y si bien llegó hace relativamente poco tiempo al club, no ha sido considerado todavía para la plantilla profesional. Por otro lado, primera baja, futbolista de Toluca pide salir en el próximo mercado de fichajes. Dentro de un clima tranquilo y de expectativa, a la espera del partido del próximo sábado ante Cruz Azul, trascendental para el futuro del Toluca Mercosur a 2024, una noticia inesperada agitó los pasillos de la institución en las últimas horas. Es que de acuerdo a la información de Gibran Rodríguez, un futbolista importante habría pedido marcharse del club a la directiva, una vez finalizada la actuación del primer equipo en el campeonato vigente de la Liga MX. Según el reporte, se trata de Maximiliano Araujo, quien recientemente se habría reunido con las autoridades de los choriceros para solicitar ser transferido en el mercado de fichajes de mitad de año, que comenzará tras la definición del título del torneo clausura. El mediocampista habría comunicado a la cúpula dirigencial de la institución su deseo de jugar en Europa, considerando que tiene una edad apropiada y hasta límite para tener su oportunidad de librar al viejo continente, que generalmente suele apuntar a jugadores más jóvenes. La exigencia del volante sorprende en el Toluca ya que lleva menos de un año y medio jugando en el club, al que llegó en diciembre de 2022 para disputar el clausura 2023, y todavía no ha completado ni tres torneos. Desde su arribo al equipo escarlata, Araujo ha disputado 56 partidos hasta el momento, aportando nuevas notaciones y nuevas asistencias, pero en los últimos tiempos no ha logrado consolidarse como un titular fijo en el once inicial de los Diablos. Por último, Toluca no está en negociaciones para vender a Yen Meneses. En las últimas horas se difundieron rumores sobre una posible venta de Yen Meneses, sin embargo, Toluca no desea desprenderse del jugador chileno, y no está en conversaciones con ningún equipo. De acuerdo con información del director de marca Récord, Carlos Ponce de León, no existe ninguna negociación por Meneses, ya que la directiva escarlata no tiene intenciones de venderlo. El reporte agrega que la única manera en la que el andino podría salir del club es mediante el pago de su cláusula de rescisión, la cual ronda los 10 millones de dólares. Cabe recordar que Yen Meneses llegó a Toluca para la apertura 2022 tras varias temporadas en León. Su contrato vence en junio de 2026. En el presente torneo, el atacante chileno ha sido clave para que los choriceros se ubiquen en las primeras posiciones de la tabla, pues registra 6 goles y 8 asistencias. Este viernes 19 de abril comienza la jornada 16 del torneo Cranjula 2024 de la Liga MX, y aquí te decimos dónde ver en vivo el partido San Luis vs Toluca. San Luis, que perdió la semana pasada ante Atlas, está registrando uno de los peores torneos desde que regresó a Primera División. Con 13 unidades está fuera del play-in a la liguilla, y su única aspiración es no acabar en los últimos lugares de la tabla general. Su rival Toluca fue goleado por el América y bajó al segundo lugar. Su meta es no perder en el cierre de la fase regular para cerrar la liguilla en condición de local. El duelo de la jornada 16 será este viernes 19 de abril a las 21 horas en el Estadio Alfonso Lastras, y podrá ser visto en televisión restringida y en streaming, donde ver en vivo el partido San Luis vs Toluca. Fecha y hora, viernes 19 de abril a las 21 horas, Estadio Alfonso Lastras, Transmisión, Star Plus y SPN. Respecto a la cuestión, el mediocampista confesó que su intención es emigrar a Europa en el próximo libre de pases. Mi renovación fue con vistas a eso, que me dieron más facilidades para ir, en mis condiciones, era lo que único importaba, tener facilidades de salir. Sin embargo, Marcel también reconoció que en caso de que no llegue una oferta que seduzca tanto a sí mismo como a la institución, continuará en el club. La verdad estoy muy a gusto aquí, las únicas opciones son salir a Europa o quedarme en Toluca, admitió en la entrevista mano a mano. Esto es si la directiva recibe propuestas que sean del extranjero pero no del viejo continente. Serán de inmediato rechazadas, ya que la intención de Ruiz es únicamente jugar en el fútbol europeo y no en otras ligas del exterior, y la idea del club, retenerlo en la medida de las posibilidades. Marcel Ruiz, que no jugará este viernes ante Atlético San Luis por suspensión, tiene un extenso contrato por delante con la institución, que se sostendrá si no llegan ofertas convenientes de Europa. Su vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Si es que te piensas lanzar el próximo viernes al Estadio Alfonso Lastras, te recomendamos no hacer grupos de personas, ya que podrías ser retirado del inmueble. Y es que para nadie es un secreto que en los últimos encuentros la Porra del Toluca se ha visto envuelta en algunos conatos de bronca. La Porra del San Luis no se salva, ya que también tienen unos momentos vergonzosos por parte de los aficionados. ¿Qué dijeron del ingreso al Estadio del San Luis de la Porra del Toluca? El acceso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será denegado. Se monitorearán las gradas durante el partido para evitar la atracción de grupos dentro del estadio. Se retirará del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que ya hayan ingresado. Sin duda un duro golpe para la afición escarlata, ya que muchos estaban organizando para lanzarse a San Luis para apoyar a su equipo. El partido se jugará el próximo viernes en punto de las 21 horas, donde Toluca buscará seguir sumando ante un equipo que ya está eliminado en el torneo. Alineaciones probables del Atlético San Luis vs. Toluca Atlético San Luis Sánchez, Cruz, Águila, Fomínguez, Moreno, Durado, Güemes, Sanabria, Sales, Lamón, Galdamés y González, Diablos de Toluca, Volpi, García, Pereira, Escobar, Orrantia, Ruiz, Baeza, Meneses, Angulo, Domínguez y Vega. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué dijo sobre el América? No le cierro las puertas a ningún equipo, ahora estoy muy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo. Se dio la oportunidad de regresar a Toluca y visualicé el gran equipo que tenían. Me visualicé jugando con ellos, yo tenía sed de revanchas, de revertir la situación y estaba totalmente convencido de que en cualquier momento iban a mejorar las cosas. Respondió Alexis a la pregunta de si jugaría con los de Cuapa. Grudió todo el mérito de su actual repunte a su entrenador, el portugués Renato Paiva, quien le ha dado un rol más ofensivo, con lo cual ha lucido más que con el rebaño sagrado según propias palabras de Vega. Tiene que ver mucho en la posición en la que estoy jugando, estoy muy cerca del área, en Chivas estaba muy alejado. Me siento contento de regresar a Toluca y jugar de 9. Fui centro delantero desde las fuerzas básicas, en algún paso por selección también fui centro delantero. Es una posición que también me agrada mucho, sé jugar bien de poste, picar bien a los espacios y ahora muy contento con el resultado. Me ha tocado estar jugando como centro delantero desde que llegué, sentenció. Lo que más llamó la atención es que en el once ideal proporcionado por la Liga MX apareció Eric Gutiérrez, quien tuvo participación con uno de los goles sobre los camoteros. Pero el buen momento de Roberto Alvarado no fue tomado en cuenta, ni tampoco el primer gol de Javier Chicharito Hernández con la camiseta rojiblanca. Pues ninguno de los dos futbolistas fue considerado dentro de este selecto grupo, donde sí aparecen dos jugadores de Toluca. Además del entrenador de los Diablos Rojos, Renato Paiva, como el mejor estratega de este fin de semana. Cabe aclarar que dentro de la Liga MX hay un consejo editorial que es el que alicia a los mejores jugadores semana a semana, por lo que de alguna manera no se determinan los mejores jugadores en la cancha con base en números o goles, sino por una situación subjetiva de cada uno de los integrantes de dicho consejo. Chicharito Hernández compartió un recuerdo con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. El Chicharito Hernández ha estado compartiendo a través de sus redes sociales los momentos de su primer gol con el club Chivas y también publicó un video de su mejor anotación con el Real Madrid. El Real Madrid publicó en Instagram una recopilación de sus mejores goles en los cuartos de final de la Champions y entre uno de ellos apareció el de Chicharito Hernández, quien anotó gracias a la asistencia de Cristiano Ronaldo. Este video le recordó sus momentos de gloria con el Real Madrid y fue oportuno para el momento que está viviendo Chicharito con el rebaño sagrado. Más allá del primer gol, la sensación de contribuir al triunfo del equipo es lo que me llena de felicidad. Gracias por el apoyo Chiva Hermanos, unidos somos más fuertes, escribió Chicharito en Instagram. El club Chivas venció 3-2 al club Puebla en la jornada 14 con la ayuda de Chicharito Hernández y ahora está en el noveno lugar con 22 puntos en la tabla general del clausura 2024 de la Liga MX. El club Chivas jugará contra el club Pachuca el próximo sábado 13 de abril en la jornada 15 del clausura 2024 de la Liga MX. Aunque el gol de Chicharito Hernández les dio la victoria, tendrá que seguir haciendo goles si quiere que su equipo clasifique a la liguilla.